... Bienvenidas y bienvenidos al resumen de la jornada en la mejor liga del mundo de baloncesto en silla de ruedas, la división de honor Trofeo Fundación 11. Este pasado fin de semana pudimos disfrutar de seis partidos, curiosamente los seis con triunfos locales. Nuestra primera parada nos llevaba a Churdinaga, la casa del campeón de la liga que debutaba en su feudo ante un recién ascendido como Ucán Murcia. El equipo dirigido por Adrián Yáñez llegó al final del primer cuarto con una diferencia de 20 puntos, que al descanso se amplió hasta los 37. Con esa holgada ventaja y sin sufrir demasiado con los ataques del equipo murciano, que no escatimó en entrega, el tercer y cuarto cuarto fueron un mero trámite que no hizo más que seguir poniendo de manifiesto la diferencia de nivel entre ambos equipos. El internacional español David Mouris con 21 puntos fue el más acertado de Vida y de AC, mientras que José Marín con 23 de Ucán fue el máximo anotador del encuentro. De Churdinaga volamos al Pilar Fernández Valderrama de Valladolid. Los 13 puntos de renta que obtuvo en el primer cuarto el conjunto Valle y Soletano fueron claves para poder asegurar el triunfo, porque en el segundo y tercer cuarto la fuerza se igualaron hasta el punto de que en los últimos 10 minutos la diferencia comenzó siendo de 12. Fue en ese instante cuando el conjunto Viguez sacó su mejor repertorio de juego para recortar distancias, llegando incluso a estar solo dos por debajo a falta de nueve segundos. El argentino Adrián Pérez con 23 puntos lideró el ataque de Fundación Aliados, mientras que el estadounidense Fabián Romo con 24 fue el mejor de Iberconza y el máximo anotador del encuentro. Cogemos la carretera y nos plantamos en el canal de Isabel II para ver las imágenes del debut en casa del Club Deportivo Illunion. El conjunto madrileño logró una cómoda victoria que empezó a encarrilar en un buen primer cuarto en el que llegó a tener una diferencia de 13 puntos. Con esa renta llegó al descanso también antes de afrontar un tercer cuarto en el que la diferencia de calidad entre los equipos terminó de decantar la balanza del lado local. Bill Latham, autor de 25 puntos y 11 rebotes, así como Terry Bywater con 29 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias fueron los mejores del cuadro madrileño. Los más destacados de Cerviges, Ander Masek con 26 puntos y Lee Fryer, 23 puntos y 11 asistencias. Turno ahora para volar a la Isla Redonda. La ciudad deportiva de Gran Canaria acogía su primer encuentro de la temporada con el duelo entre ADM Coni y Fundación Vital Susenac. El conjunto canario sumó su segundo triunfo de la temporada al imponerse en su cancha al cuadro vitoriano que no puso en excesivos apuros a su rival. Los 14 puntos de desventaja con los que llegó al descanso Susenac fueron una losa muy difícil de remontar, principalmente porque en ataque se mostró poco acertado y Gran Canaria contabilizó un total de 32 rebotes. El estadounidense Jorge Sánchez y el sudafricano Richard Norge, ambos con 14 puntos, lideraron al cuadro insular, mientras que Adrián García, también con 14, fue el más destacado del conjunto vasco. De Gran Canaria nos marchamos a Lepanto, al Bacete, para ver las imágenes del triunfo del equipo manchego que se impuso a Fundación FDI Las Rosas en un encuentro que dominó de principio a fin y en el que nunca vio peligrar el resultado. Los 38 puntos de ventaja con los que se marchó al descanso reflejaron su superioridad sobre la pista, algo que aprovechó Esther Jiménez para repartir bastantes minutos entre todos sus jugadores. El polaco Mateusz Wielicki con 30 puntos fue el mejor de Amiá Balbacete, mientras que el puertorriqueño Cano Martínez con 14 fue el más destacado del conjunto roseño. Concluimos nuestro paseo por la mejor liga del mundo marchándonos al polideportivo La Granadilla para ver las imágenes del triunfo de Mideba Extremadura ante Amibel. Con 21 puntos de ventaja al descanso, Mideba se relajó. Esa actitud favoreció las prestaciones ofensivas de Amibel, que aún así fue incapaz de recortar distancias en el marcador con unos porcentajes de acierto en tiros a canasta inferiores al 50%. El mexicano Salvador Sandoval con 20 puntos fue el máximo anotador de Mideba y del partido, mientras que el mejor de Amibel en ataque fue el polaco Christophe Kozarina con 13. Con estos resultados, la clasificación queda de la siguiente manera. Vida Ideac Bilbao, Amiá Balbacete, Mideba Extremadura, Gran Canaria, Ilunion y Fundación Aliados Valladolid aglutinan dos triunfos en las dos primeras jornadas, mientras que Ibercon Sanfib, Amibel, Ucan Murcia, Fundación Vital Susenac, Fundación FD y Las Rosas y Servi Gestburgos no conocen la victoria. Repasamos ahora el estreno de la primera división. En el grupo A, triunfo para Villa de Leganés por 57 a 61 ante el Cobirán Granada. Los mejores por el cuadro granadino fueron Jiménez Fuentes y Paco Quiles con 13 y 19 puntos, respectivamente. Por el cuadro del Sur de Madrid, destacar a Antonio Hernández Marci con 17 puntos y a Luido Merino con 13. En el otro partido del grupo, victoria en el estreno en casa para el BCR Vista Azul ante un combativo Sebe Sureste-Gran Canaria, que compitió hasta el final pero no pudo evitar su primera derrota en su visita a Sevilla. En el grupo B, triunfos para ambas escuadras catalanas en su primer partido de la temporada. Juventud BCR asaltó Vida Vieta dominando el partido ante Vera Vera de principio a fin. Alvin Bernal y Silvio Gutermajer fueron los mejores de la peña con 17 y 10 puntos, respectivamente. Por el lado Donostierra, el mejor fue César Calderón con 12 unidades. Un ex-Fútbol Club Barcelona consiguió doblegar en el pabellón Juan Carlos Navarro a Adapta Zaragoza con 27 puntos y 8 rebotes de Fernando Valderrama y 14 puntos y 6 asistencias de Biel Carbo. Destacar en el equipo maño a Jesús Los Arcos con 22 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. Con estos resultados, la clasificación queda de la siguiente manera. En el grupo A, BCR Vista Azul y Villa de Leganés suman un triunfo sureste Gran Canaria-Santa Lucía y Cobirán Churriana inclusivo no conocen la victoria. Debutará esta jornada Getafe en el grupo B. Juventud y UNES Barcelona acumulan un triunfo. Adapta Zaragoza y Vera Vera no conocen la victoria. Y Aveconza Basquet Miferrol debutará este fin de semana. Hasta aquí las imágenes del baloncesto en silla de ruedas nacional. La próxima semana mucho más y seguro que mejor. Hasta entonces, sean felices y a disfrutar del BCR Español. ¡Gracias!